El cuento que leeremos hoy se llama El viaje de papelote Mirad, esto es el río Amazonas en América del Sur y aquí, justo aquí, es donde vivía papelote ¿Queréis saber quién es? Pues mirad Esta que os voy a contar ahora es la historia real de papelote un árbol gigante de la selva del Amazonas que fue convertido en papel Sí, sí, como lo habéis oído, en papel Papelote aprendió muchas cosas cuando un grupo de científicos fueron a investigar la luna ¿Veis esta luna tan redondita? A papelote le encantaba esa luna Eran muy amigos Uno de ellos se echaba unas siestas interminables debajo de papelote con la radio encendida Escuchando esa radio aprendió papelote lo grande que es el mundo y lo extraordinario que es el universo Y le entraron unas ganas enormes de viajar ¿Veis? Menuda siesta se está echando Está muy a gustito Pasando un tiempo Vinieron otros hombres a llevarse los árboles para fabricar papel Por si no lo sabéis, el papel se hace con la madera de los árboles ¿Veis? Pobre papelote Y Luna está llorando muchísimo porque se llevan a su buen amigo papelote ¿Cuántos árboles han cortado? Así papelote llegó a ser un papel y fue a parar a un escaparate ¿Veis? Aquí está papelote saludando con la manita Al principio le hubiera encantado ser elegido para alguna de esas enciclopedias tan bonitas Que estaban expuestas en los mejores estantes de la librería Y que le imprimieran encima algún artículo sobre el espacio o sobre las pirámides de Egipto Pero tenía una pequeña manchita casi invisible ¿Veis? Y no había pasado los controles de fábrica de papeles Papelote, según la fábrica, era un papel de segunda categoría Y por eso no le habían seleccionado para hacer un libro Sino para que alguien lo comprara y escribiera en él Papelote intentaba cuidarse para que no le diera mucho el sol Lo peor que le puede pasar a un papel es que se ponga amarillo del sol Porque entonces no lo quiere nadie ¿Veis? Papelote se resguardaba bien del sol Ahora sabía que estar esperando a que te compren era muchísimo peor que estar en la selva Rodeado de monos, loros, cocodrilos y mosquitos Cuando llegaba la noche buscaba a su amiga la luna Pero ya no la sentía cerca como cuando vivía en la selva Casi no la veía porque estaba siempre tapada por una enorme nube de humo Claro, está en la ciudad Me sentía más libre cuando era un árbol en la tierra que ahora Ahora soy frágil, no soy fuerte como cuando era un árbol Papelote soñaba con ser libre Pero sabía que no podía salir a la calle Pobrecito Papelote está muy triste y muy solo Y encima no puede moverse de ahí ¿Qué pensará Papelote? Si me encuentro un fuego me quemaré ¿Veis? Con el humo de los coches me ensuciaré Si llueve me mojaré Y el viento me llevará Pobre Papelote No podía hacer nada Ahora mi fuerza está en tus palabras Ojalá alguien escriba en mí un cuento Que trate sobre los papelotes del mundo Para que todos los niños que lo lean Pidan que no se corten más árboles ¿Quieres hacerlo tú? Pues podemos hacerlo Cogemos un papelito y lo escribimos Últimamente se pasaba casi todo el tiempo Mirando el cuadro que tenían colgado en la librería ¿Veis? Era un cuadro con una luna Su amiga la luna Papelote no podía dejar de pensar en la luna Y fueron pasando los días y los meses Y Papelote seguía pensando en la luna La echaba muchísimo de menos Soñaba con estar al lado de la luna ¿Veis? Y la abrazaba Pobre Papelote Se sentía realmente solo Hasta que un día lo compró un niño El niño era un gran artista Y dibujó sobre papelote Mirad, están muy contentos Los dos ¿Qué dibujaría? Los dos juntos ganaron un concurso Que se hacía todos los años en el colegio ¡Guau! ¡Qué bien! Muy bien chicos Papelote se lo merecía Ya que no sabéis que dibujaron ¡La luna! ¡Claro que sí! Una luna preciosa y brillante Y este dibujo tan bonito Ganó el concurso del colegio Muchos años después Una persona arrugó a Papelote Hizo una pelota tan redonda con él Que Papelote pensó que él era la luna La luna llena ¿Veis? Se parece mucho Pero no os creáis que esta historia acabó aquí Porque Papelote fue a parar a una planta de reciclaje de papel Que es ese sitio donde hacen que el papel usado vuelva a estar como nuevo Y fue finalmente convertido en este libro ¿Veis? Que tenéis aquí ahora en vuestras manos Este precioso libro Y colorín colorado Este cuento se ha terminado No olvidéis suscribiros a mi canal ¡Gracias!